En consecuencia, se hace oficial por tanto lo de Messi, así lo han anunciado desde Argentina. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y empezamos por Leo Messi, que lidera la preselección de Argentina en un importante partido. Argentina anuncia este viernes una lista preliminar de 35 jugadores con Lionel Messi como principal figura para la finalísima Copa de Campeones con Mebol UEFA ante Italia el 1 de junio. La finalísima enfrentará en el Estadio Wembley Argentina, campeón de la última Copa América y Italia último ganador de la Eurocopa. La Asociación de Fútbol Argentino AFA informó que el próximo fin de semana se publicará la nómina definitiva. Messi, Ángel Di María, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez y todas las grandes figuras del albiceleste forman parte de la convocatoria. Destacan también los regresos de Paulo Dybala y Lucas Alario y la convocatoria de Marcos Senesi, que tiene pasaporte italiano y podría ser citado por la selección italiana. También fue llamado Cristian Romero, que todavía no se encuentra recuperado de una lesión en la cresta ilíaca. Vamos a hablar ahora de Mbappé con tres noticias. La primera, el francés. Este domingo podría poner punto y final a todas las especulaciones alrededor de su futuro en una gala en Francia. Kylian Mbappé está en boca de todos. Guarda silencio y de momento no se sabe si renovará con el Paris Saint-Germain o si optará por irse al Real Madrid. Con su futuro como tema de fondo llega la gala de la UNFP, en la que se entregará el premio al mejor jugador de la temporada de la Ligue 1. El atacante del Paris Saint-Germain está nominado y pese a que el club intentó llevárselo a Qatar en esa fecha, finalmente acudirá. Quizá tratará de evitar al Paris Saint-Germain que en esa gala Kylian Mbappé acabe con ese culebrón. Según As, teme la entidad parisina que el delantero pueda deslizar que hará el curso que viene. En el mismo escenario, en el año 2019, Mbappé ya mandó un dardo al Paris Saint-Germain en relación a su futuro. Puede que sea feliz en París, pero quizá en otro lugar también con un nuevo proyecto, comentó entonces. Mientras el resto del equipo se encuentra en Qatar, Mbappé irá a la gala de la UNFP. Pochettino no quiso entrar en el asunto. Nosotros estaremos en Qatar. Si dirá algo con respecto a su futuro, eso es una pregunta para él. En cualquier caso, si lo hace, espero que sea algo positivo para el Paris Saint-Germain, aunque no creo, se limitó a decir. El domingo es el día clave y podría determinarse qué será de Mbappé. Según las últimas informaciones, pese a que no ha habido cambios, los últimos contactos dejaron muy buen sabor de boca al Madrid, que confía más que nunca en su fichaje. Pero a día de hoy no se sabe dónde irá Mbappé. Esta próxima temporada y en esta tesitura, nacerá que el ex presidente del PSG ha llegado a Madrid. El emirí de Qatar y dueño del Paris Saint-Germain, Tahin bin Hamad Al-Taní, viajará a la capital de España los próximos 17 y 18 de mayo para verse con los reyes y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto será la primera visita a territorio español desde su subida al trono en 2013, justo cuando el posible traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid suena con más fuerza, aunque sin descartar todavía la posible renovación del delantero francés con el conjunto parisino. Además de firmar acuerdos de colaboración empresarial y comercial, como recoge el diario ASS durante la estancia del emir en Madrid, también se discutirán asuntos relacionados con la energía, la sostenibilidad y el próximo mundial de 2022 que se jugará precisamente en Qatar. Pese a que Mbappé todavía no ha decidido si renovar con el PSG o si abandonar el Parque de los Príncipes, el Madrid confía más que nunca en el fichaje de la joven estrella francesa que podría convertirse en el nuevo galáctico de los merengues. Vamos a hablar ahora de una terna de tres cracks mundiales que podrían ser, algunos de ellos, el sustituto de Mbappé la próxima temporada en París. El PSG se encuentra en un momento complicado debido a que todo parece indicar que Kylian Mbappé no renovará y se irá al Real Madrid como agente libre. Ante esta situación, el conjunto parisino tiene en la mira a varios nombres propios importantes para mantener uno de los mejores tridentes ofensivos del mundo junto a Neymar y Lionel Messi. Según informan medios franceses, el PSG tiene en la mira tres nombres propios para la próxima temporada para romper el mercado y dar un nuevo golpe en el panorama internacional. Los tres jugadores que sigue el PSG para suplir a Kylian Mbappé son Darwin Núñez. El uruguayo es una de las sensaciones de la temporada en el balompié europeo, siendo el líder ofensivo del Benfica que llegó a los cuartos de final de la UEFA Champions League esta campaña. Tiene 34 asistencias y 4 asistencias en 41 partidos disputados en todas las competiciones, 6 de ellos en la UEFA Champions League. Darwin Núñez quiere salir en verano para jugar en un equipo capaz de ganar la UEFA Champions League y el conjunto parisino. Es una opción interesante. Según medios franceses, han hecho una oferta de 120 millones de euros al Benfica por él. Es el principal candidato a hacerse con los servicios. Robert Lewandowski El delantero polaco se ha convertido en una oportunidad de mercado para varios equipos importantes de Europa debido a que termina contrato con el Bayern Munich en verano de 2023 y no tiene intenciones de renovar debido a que quiere cambiar de aires. El FC Barcelona es el equipo que más interés ha mostrado en él en los últimos meses. Lewandowski sería un fichaje ideal para reforzar la delantera y complementarse con Lionel Messi y Neymar Junior. Su precio rondaría entre los 35 y 40 millones de euros, siendo una ganga para lo que puede aportar en los próximos dos o tres años. Mohamed Salah El egipcio es una opción interesante para todos los grandes de Europa. Termina contrato en verano de 2023 y todavía no existe un acuerdo para renovar con el Liverpool, por lo que entrará en su último año de contrato en verano y es una opción viable debido a que el conjunto red se verá obligado a venderle para que no se vaya gratis. El PSG lo ve como una carta ganadora para potenciar el ataque y dejará a Lionel Messi como falso 9 dentro del proyecto. Un ataque con el argentino, Salah y Neymar sería de las mejores del mundo con diferencia. Vamos a ver ahora qué portero titular ha elegido el PSG de cara a la próxima temporada. Siquelor Navas o Gianluigi Donnarumma. El PSG ya sin más retos este curso y a la espera del anuncio definitivo de Kylian Mbappé va poco a poco comenzando a planificar la nueva temporada. Como relata el diario La Equipe, este sábado en la escuadra francesa han tomado ya una importante decisión para la siguiente temporada resolviendo así una duda que ha permanecido en todo este ejercicio. Y es que la entidad parisina ha escogido portero titular para el curso que viene. Es Gianluigi Donnarumma, cuyas actuaciones han convencido más. Así los galos buscarán a Keylor Navas salida en este mercado estival de fichajes y ya escuchan ofertas por el costarricense. Los cedidos Sergio Rico del Real Mallorca, Marcin Bulca al Niza y Alfonso Areola al West Ham tampoco tienen muchas opciones de volver. Y ya para acabar vamos a ver cómo tanto Nacer Alkelaifi como Leonardo Araujo se han salvado de una sanción en Champions League. Tras el final del partido en el que el Real Madrid derrotó por 3-1 al PSG en el Santiago Bernabéu. Nacer Alkelaifi, presidente del PSG y Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, arremetieron contra el cuerpo arbitral del encuentro en la zona de vestuarios. A pesar de que la UEFA reclamaron el informe del delegado presente en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League y aseguraron que revisarían el caso, estos incidentes han quedado archivados. Por otro lado, el organismo presidido por Alexander Zeferin sancionó al Manchester City con 14.000 euros por la reprobable conducta de algunos de sus jugadores al final del choque frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. La UEFA también recoge una sanción de 8.000 euros al Rangers porque sus aficionados bloquearon pasillos del Ebro Park tras ganar el Sporting de Braga en el Europa League. El Eintra de Frankfurt fue multado con 12.500 euros por el comportamiento inadecuado de sus aficionados en el Camp Nou. El PSV en Doven tendrá que pagar 50.000 euros por los objetos arrojados por sus hinchas al terreno de juego en el partido ante el Leicester, equipo que fue multado con 15.000 euros por los disturbios ocurridos en su grada. En la Conference League, la Roma fue sancionada con 5.000 euros por encender bengalas, el Slavia de Praga con 15.500 euros por las mismas razones y el Feyenoord con 28.125 euros por los objetos que sus hinchas arrojaron al campo del equipo checo. ¡Hasta la próxima!